La inseguridad presente en la denominada zona de tolerancia de la capital zacatecana ha generado que la prostitución se haya expandido a otras partes del municipio de Zacatecas, aunque en esta zona se lleva a cabo esta práctica de manera irregular. Así lo refirió en entrevista Seu Santoyo de la Rosa, jefe de inspección y ejecución fiscal del Ayuntamiento de Zacatecas. Principalmente en el primer cuadro de la ciudad, del centro histórico, en donde se recibieron algunas denuncias ciudadanas y reportes de los cuales se atendieron y se determinaron algunas sanciones con algunos de ellos, algunas regulaciones de giros, regulaciones de horarios. En el año pasado prácticamente fueron canceladas las ampliaciones de horario en esta sección, en este primer cuadro de la ciudad, para evitar precisamente que se propagara esta actividad. Si bien es cierto, y como lo mencionamos en ocasiones anteriores, la zona conocida como el Cerepa, el Centro Recreativo para Adultos, es una zona específica para llevar a cabo esta actividad. Al encontrarse en una situación de una caída, pues una situación deprimente, pues los empresarios o las mismas sexos servidoras han buscado alternativas y opciones de trabajo, lo cual se ha determinado empezar a llevar a cabo esta actividad. En el centro histórico, que repito, lo tenemos como una actividad oculta, por así mencionarlo, sin embargo, nosotros actuamos al respecto de esa manera, atendiendo los reportes, determinando algunas infracciones, algunas consecuencias en responsabilidades para algunos propietarios y locatarios de estos centros de consumo y en otros casos cancelando las ampliaciones de horario. En el caso de cometerse una primera sanción, ¿a cuánto asciende en un terreno? Estamos hablando aproximadamente de entre 6 y 8 mil pesos. ¿Cuánto aumenta si se vuelve a reincidir? Estamos hablando de tres veces superior a eso, aproximadamente, de 28 a 30 mil pesos. Con imágenes de Alberto Hernández, Prave 15 Noticias, Juan Pablo Castro.